Si van a hacer creepypastas, o si otros harán creepypastas de mis series favoritas porque quiero que hayan creepypastas de mis series favoritas XD, por favor no las hagan de esta forma. Por favor, es Benson, no es difícil. A un lado, mira, es redondo, enojón, rojo, viejo y feo. Ya está hecho, perfecto. Mapache, qué porquería.